Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz lunes, comienzo de semana. Aquí tu amiga Zoraida. Hoy comenzamos, quiero decir, una nueva sección, vamos a decirlo así. Se va a llamar Conversando entre Amigas y vamos a estar aquí los lunes a las 10 de la mañana hablando acerca de lo que es motivación, lo que es autoestima, lo que es desarrollo personal, entre otras cosas que a nosotras, ¿verdad? Como mujeres nos afectan y que tenemos que lidiar con ellos. Yanay, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día. Feliz lunes para ti. Hashtag Conversando entre Amigas. Recuerda que esta información la puedes compartir con personas que quizás estén buscando este tipo de información que puedan sacarle beneficio. Pero entonces el tema de hoy es, ¿tienes pensamientos limitantes? O mejor dicho, ¿sabes cómo superar tus pensamientos limitantes? De eso es que vamos a estar hablando en este tiempito que vamos a estar aquí con ustedes. Los pensamientos, ¿verdad? Nos pueden dar un empujón, ¿verdad? A lo que es el salir y vencer quizás algún obstáculo que se nos pueda presentar en el camino. O por el contrario, puede ser que esos pensamientos, buen día, que esos pensamientos entonces nos hagan, ¿verdad? Como quedar pasos para atrás y quizás paralizarnos, ¿verdad? Pero, ¿qué son los pensamientos limitantes? Pues mira, desde que éramos pequeños seguramente a ti te ha pasado, Eliana, ¿cómo estás? Buen día. Que siempre quizás se nos comparaba con otros muchachitos, ¿verdad? Con otros niños de nuestra edad. Y quizás siempre nos decían, pero mira, ¿por qué tú no puedes ser como fulanito de tal? O como fulanita de tal, mira, que ella tiene buenas notas, que ella se porta bien, ¿verdad? Por hablar, ¿verdad? De una comparación, por así decirlo. Mira, cuando llegan adultos, tal o cual persona, que ella es ingeniero, y muchas veces se ponen a compararlos con nosotros, y hasta cierto punto eso nos afecta. ¿Por qué? Porque entonces nos comenzamos a sentir como menos, ¿verdad? Menos que los demás. Pues déjame decirte que otra cosa que quizás nos afecta también es el hecho de que no solamente se nos compara, sino que como que desde pequeños nos están haciendo esas cosas, y eso influye en nuestra vida de adultos, lamentablemente. Buen día a los que se están conectando. Gracias por estar aquí. Esto es conversando entre amigas. Así es que vamos a estar aquí, como les dije al comienzo, los lunes, ¿verdad? Si nuestro creador Jehová Dios lo permite, a las 10 de la mañana, por lo menos, ¿verdad? Lunes a las 10 de la mañana para hablar de esos temas que nos gustan a nosotras las mujeres y que nos afectan. Y estamos hablando acerca de los pensamientos limitantes, como desde pequeño. Lidia, buen día, ¿cómo estás? Desde pequeño nos afectan porque nos comparan, ¿verdad? Con otras personas que son de nuestra misma edad o que quizás han hecho, han lidiado con cosas de manera diferente como nosotros quizás lo hicimos en ese momento. Pero entonces, quizás vienen pensamientos ya de adultos a tu mente, cuando quizás quieres hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados, y entonces esos pensamientos limitantes vuelven otra vez como a querer tomar el control. Y empezamos a pensar, ay, pero lo podré hacer, pero ¿y qué van a decir de mí la gente? ¿Qué van a decir de mí? ¿Van a decir que estoy loca? ¿Que mira esta? ¿Que sí que se cree? ¿Tendré la capacidad necesaria? ¿Y si no me sale bien? ¿O lo que más he escuchado últimamente? ¿Y si estoy demasiado viejo para eso? ¿Verdad que sí? Porque eso ha pasado por nuestra mente. Ya yo estoy viejo, vieja, ya yo no puedo cambiar esto que por tantos años he estado haciendo. Pues esa es una carga emocional que nosotros estamos llevando a través de nuestra vida y hasta cierto punto nos mantiene en un estado de ser conformes, en una zona de comodidad. Entonces, es en ese momento entonces cuando nosotros tenemos que comenzar a trabajar con nuestra mente para entonces dejarle saber a ella y dominarla, ¿verdad? Para dejarle saber a ella que no, que sí, que podemos cambiar y que podemos cambiar el estado en el que estamos para hacer cosas diferentes. Por ejemplo, yo en un momento dado, como ya te dije, ya sea por la crianza, todas estas cosas nos pasan definitivamente. Claro que sí, no nos atrevemos a hacer cosas diferentes por el temor al que dirán. Pero entonces, ¿cómo tú puedes trabajar con esa mentalidad, verdad? Con esos pensamientos limitantes. Pues déjame decirte, número uno, tienes que programar tu mente. Tu manera de pensar te protege de las críticas que otras personas hacen y no permiten que tu opinión, que la opinión que otras personas tienen acerca de eso que tú quieres hacer o acerca de ti como persona, te vayan a afectar. Recuerda, esto es algo bien importante. Nosotros no podemos controlar lo que las personas dicen de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos van a decir lo que les da la gana, lo que ellos creen, ¿verdad? Su punto de vista, su opinión. Pero nosotros sí podemos controlar la manera en la que nosotros reaccionamos a esas críticas que las personas nos hacen, ya sea de frente o ya sea a espaldas de nosotros. Recuerda, no podemos controlar lo que las personas hablan de nosotros, pero sí podemos controlar la manera en la que nosotros reaccionamos a esos comentarios que las personas hacen acerca de nosotros. Punto número dos, tienes que confiar en ti mismo. ¿Por qué? La confianza en nosotros mismos no es algo con lo que nosotros nacemos. Al contrario, es algo que tenemos que ir aprendiendo día tras día. Cuando, por ejemplo, tú quieres aprender algo, tú lo vas haciendo poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Pues de la misma manera, la confianza en uno mismo es algo que lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Punto número tres, tienes que enfrentar tu voz negativa, esa voz interior negativa. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ahí. Pero entonces no puede decir esa voz interior lo que no podemos hacer, pero entonces tenemos que callarla y dominarla y decirle, mira, cambia ese pensamiento y vamos entonces a cambiarlo por pensamientos positivos. Por ejemplo, no podemos dejar, como te dije, que nos controle. Número cuatro, tenemos que trabajar en encontrar nuestras fortalezas y nuestras buenas cualidades. Por ejemplo, tú tienes una personalidad que quizás se te hace fácil el hacer amistades. Hay muchas personas que son así. Hay personas que tú nunca has visto en tu vida y nada, las saludas y comienzas a hablar con ellos y de momento piensas, ay, yo como que esta persona me llevo bien con ella. Es como que bien amigable y es bien abierta y tiene esas cualidades positivas. Pues mira, saca provecho de eso. Si tú eres de esa manera, saca provecho de eso. Entonces, número cinco, tienes que convertirte en tu propio coach. Brenda, buenos días, ¿cómo estás, mamita? Conviértete en tu propio coach. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos esperar que las personas allá afuera se den cuenta de las cosas que nosotros estamos haciendo, de los obstáculos que estamos venciendo o de las situaciones que estamos enfrentando, porque estamos viviendo en una época en la que todo el mundo está ocupado en sus propios asuntos y a veces suceden cosas a nuestro alrededor y muchas veces ni nos enteramos, a menos que un familiar, un amigo nos diga a ver a lo que está pasando, porque estamos enfocados en nuestros propios asuntos. Pero tú no necesitas que nadie venga a darte ánimo ni a recordarte que tú puedes hacerlo. Aunque un poco de ayuda definitivamente va a venir bien, ¿verdad? Porque es mejor cuando otra persona quizás te dice a ti lo que tú estás haciendo bien, pero no puedes esperar que la gente venga a aplaudir lo que estás haciendo. Recuerda que solamente tú puedes celebrar y deberías celebrar tus propias victorias, porque a nadie más, nadie más sabe lo que te ha tomado a ti el poder llegar y el poder, ¿verdad? Progresar en diferentes aspectos. No importa si es la vida personal, la vida profesional, no importa en qué etapa de tu vida sea que tú estás dando esos pasos, ¿ok? Número seis, bien importante, y esto es algo que yo he tenido que aprender a través de todo este tiempo que he estado, que he estado aprendiendo acerca de estas cosas, el tener paciencia. ¿Por qué? Porque todo lo que queremos hacer que es diferente a lo que estamos haciendo por 10, 20, 30, 40 años, todo toma tiempo para nosotros adaptarnos, para nosotros acostumbrarnos y también para ver los resultados. Buenos días a los que se están conectando, gracias por estar aquí. Celebra cada paso que das hacia tu meta, porque eso te va a dar a ti más confianza y la próxima vez lo vas a hacer mucho mejor. Te digo yo, ¿cómo vas a saber si tendrás éxito si no lo intentas, verdad? Así es que el tema de hoy para este conversando entre amigas era cómo tú puedes superar, perdón, los pensamientos limitantes. Y hablamos acerca de seis puntos bien importantes que tú puedes poner en práctica. Recuerda que solamente tú tienes la capacidad de eliminar o vencer esos pensamientos limitantes. Es cuestión de creer en ti y moverte en el camino correcto, ¿ok? También recuerda que puedes compartir este video con cualquier persona que tú sabes que se pueda beneficiar de ello. Vamos a estar aquí los lunes a las 10 de la mañana en Conversando Entre Amigas con todos estos temas que tanto nos interesan. Así es que que tengan un excelente día, un feliz comienzo de semana y nos vemos entonces en el próximo Conversando Entre Amigas. Bye, bye.